Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es un evento independiente recordando que un evento independiente es aquel en el cual la coherencia de un evento no afecta a la coherencia de un segundo evento y viceversa entonces para ejemplificar vamos a considerar el mismo experimento de lanzar un dado y el evento A que cae de un número par sabemos que la probabilidad de A va a ser 3 que son los 3 posibles números pares que tienen dado entre 6 que son los resultados totales ahora pues la probabilidad de B ¿cómo se calcularía? B nos dice lo siguiente que caiga el número par en un segundo lanzamiento si en el primer lanzamiento cae un número par es decir, que caiga un número par en el segundo lanzamiento si ya ocurrió A esa sería otra manera de describir el elemento B que caiga par si antes ocurrió el elemento A en este caso como los lanzamientos no están relacionados de ninguna manera pues la probabilidad de B va a ser independiente a como haya ocurrido en un primer lanzamiento a lo que haya ocurrido en un primer lanzamiento en este caso la probabilidad se calcula de la siguiente de la misma manera los resultados favorables que van a ser los mismos 3 números dividido entre 6 que es precisamente la misma probabilidad de ocurrir el elemento A como en este caso no estaban relacionados los eventos por eso son independientes un ejemplo en donde pueden estar relacionados sería el siguiente en una urna hay a 3 pelotas rojas 2 azules las 3 pelotas rojas que estén marcadas con el número 1 2 y 3 y las 3 pelotas azules que estén marcadas con el número 1 2 1 y 2 entonces un evento A puede ser el siguiente que al sacar una pelota sea azul en este caso la probabilidad de A se calcula igual ¿cuántas pelotas azules tenemos en total? pues tenemos 2 pelotas azules y ¿cuántas pelotas hay en toda la urna? hay 5 entonces la probabilidad de A sería 5 ahora vamos a calcular la probabilidad de B vamos a ver si definimos B como sacar el número 2 recordamos que cada pelotita está marcada por un número aquí del 1 al 3 las rojas y del 1 al 2 las azules si definimos B como sacar el número 2 pues entonces la probabilidad de B ¿cuántos números 2 hay? tenemos 2 números 2 y ¿cuántas pelotitas hay en total? hay 5 en este caso habría 3 5 pelotitas otra vez son el número total de pelotas en este caso sería 2 puntos otra vez pero si ahora nos preguntamos por el evento sacar el número 2 sacar el número 2 el número 2 si la pelota que tomamos es azul entonces aquí otra manera de pensar el evento sería sacar el número 2 si ya ocurrió el evento A que es precisamente sacar una pelota azul ahora si tengo una pelota azul es lo que ya ocurrió ¿cuántos resultados posibles hay? hay 2 posibles resultados ¿y cuántos nos favorecen? pues hay un número 2 entre dos posibles resultados aquí como vemos la probabilidad de ocurrencia es decir si primero saco un azul ya no va a ser la misma probabilidad de que solo saque el número 2 como era el evento B que solamente era sacar el número 2 tiene una probabilidad distinta que si primero saco una pelota azul y luego saco el número 2 diferente al evento anterior que si yo tiraba primero un dado y luego me preguntaba por la probabilidad de que caiga un número par pues la probabilidad es independiente porque los lanzamientos no están relacionados en este caso los números de las pelotas y sus colores están relacionados en este caso las probabilidades de los eventos no son independientes